El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia restituyó nuevamente al país a una niña paraguaya de 12 años que era explotada sexualmente en Brasil. Por el caso fue detenido como sospechoso un compatriota. Un equipo de la cartera estatal recibió a la víctima de trata y explotación sexual para brindarle contención y atención necesarias. Posteriormente fue trasladada al Centro de Protección Especializado para que prosiga el tratamiento integral. El Ministerio de la Niñez insta a las personas a denunciar los casos de abuso hacia niños y adolescentes ante la Policía Nacional, Fiscalía, Defensoría de la Niñez, Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente o llamar al 147 Fono Ayuda.